hola amigos de youtube en el día de hoy haré este vídeo en español en agradecimiento a un amigo que podemos ver el canal Miguel Muñoz RC yo les invito a que le echen una miradita a su canal me ha enviado unas placas para los camiones y bueno y en agradecimiento a este gran detalle que me ha hecho quiero hablar un poquito de él pero antes que todo vamos a proceder a mirar el contenido de este pequeño paquete no es muy grande pero bueno son unas placas de matriculación para los camiones perfecto fueron hechas exclusivamente para estos camiones ahí está este y atrás del camión Ural adelante y luego esta es una placa europea placa antigua placa europea para el camión man pero ustedes ya lo han visto en acción en estos días muchas gracias Miguel por este detalle me alegra mucho es un gran amigo Miguel quiero saludarlo desde aquí de París desde París, Francia entonces a todos los amigos de Youtube les invito a que le echen un vistazo al canal de Miguel y cada vez que alguien le deja un comentario en los videos pues él va a responder y todo eso va a estar siempre pendiente en los comentarios bueno no alargo más el video y bueno muchas gracias y buen día a todos les deseo chao chao muchas gracias Miguel chau